ZOMBI APOCALYPSE ZOMBI APOCALYPSE ZOMBI APOCALINbbSE PORQUE ZOMBIARDE ZOMBIitar ZOMBIAR 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 de gracioso, ¿no? Vamos a ver los ataques y obviamente voy a hacer una review como 5 minutos más corta que el resto, porque ya cortamos con esa primera parte, ¿no? Entonces, tenemos Falcon Punch, ¿no? Que Falcon Punch provoca mucho daño especial a un enemigo, específicamente 60 de daño, de tipo especial, ¿no? Puede aplicarle el efecto de estado de Illuminati Confirmed al objetivo. Illuminati Confirmed, para los que no saben, porque no es un efecto que ande explotando mucho en el juego, es que si el enemigo tiene Illuminati Confirmed, siempre van a acertar los ataques, por más que tengamos ceguera, por más que sea, no sé, justo ahora no se me ocurre ningún ataque que falle siempre, ¿no? Pero bueno, acertan, acertan los ataques al 100%. Luego elimina o bloquea los escudos, ¿no? Si ya tiene un escudo, pues lo elimina y si no, le bloquea en el caso de que se vaya a poner uno. Y pone curación al 50% por 3 turnos. Esta curación al 50%, ¿no? Lo que dice, ¿no? Cuando se cura, en realidad cura el 50% de lo que debería. No es la verdad una negación de curación, que es el estado negativo de este tipo que está más a tope ahora, porque claro, cuando... cuando se curan se hacen daño, entonces obviamente es mejor. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Estos son los ataques que yo he elegido, ¿no? Decirles que obviamente es mi opinión. Como estamos con los de las opiniones hoy, ¿no? Y es un día... ¿Qué cosa, eh? Con lo de tal y tal, ¿no? Como que tal. Hizo un comentario en Facebook sobre tal y... ¡Oh, por Dios! ¡Qué jaleo! Es un día oscuro para Monster Legend hoy. Es un día oscuro para aquellos que tanto les gustaron la serie de tal x tal. Y bueno... ¿Qué cosa? ¿Ustedes qué pensaban? ¿Que no iba a nombrarlo? ¿Que no iba a nombrarlo, no? Fue algo que valga la pena nombrarnos. Vamos. Pero bueno, dejando ese tema de lado, que es un tema polémico, controversial, que ha llegado hasta mi grupo de WhatsApp, ¿no? Ustedes saben que yo administro un grupo de Monster Legend donde pasamos información y tal. Y ha llegado ese tema hasta ahí, obviamente, ¿no? Vamos, la culpa fue mía. Hice el comentario, largue el comentario bomba y luego, pues, se armó todo un jaleo. Pero bueno, decirles que esta es mi opinión y ustedes pueden poner en realidad los ataques que ustedes quieran, ¿no? Me parece que son los mejores. Es un monstruo de efectos de toda la vida, ¿no? Tenemos Laser Cut, provoca bastante daño especial, ¿no? 35 de daño a todo el equipo y puede quemar a los objetivos, ¿no? Típico un ataque normal como es de un monstruo de efecto. Tenemos a My Effect, ¿no? Que lo que hace es un grupal, ¿no? Provoca poco daño especial, 20%, si es poquito, la verdad. Y coloca dos efectos negativos aleatorios a todo el equipo enemigo. Y por aquí tenemos Trollolo, que este es el ataque que algunos le ponen, algunos no. Yo lo puse porque no consigo, o sea, considero que el ataque está del asco, no les voy a mentir, pero es un ataque interesante, ¿no? El ataque este, el enemigo no puede atacar durante dos turnos, o sea, que vendría a ser como una especie de mega noqueo. Durante el primero, tampoco puede ser atacado, o sea, que durante el primer turno le estaríamos dando evasión también, ¿no? Vamos, evasión no, fantasma. Lo que es que no le haríamos daño, pero sí le podríamos aplicar algún efecto negativo. Se supone, por lo que estoy viendo aquí, ahora ya lo vamos a llevar al PvP, vamos a ver. Tampoco puede ser acá. En el tercer turno, el enemigo provocará el triple de daño. Entonces, ¿qué haría yo para usar este ataque? Le tiro Trollolo. No. Trollolo, es una broma, bueno, no importa. Ya están ahí todos en los comentarios. Dicta, es Trollolo, bueno. Porque aquí ya te equivocas y, madre mía, ahí estás en la mierda. Es un día conmigo hoy. Le tiraría el Trollolo, ¿no? Y lo que haría es, en el primer turno o en el segundo, viendo que es lo que me queda más cómodo, le aplicaría una posesión. Le aplicaría una posesión. Entonces, suponiendo que yo no lo mate, al tercer ataque, el chabón va a tener triple daño y claramente se va a matar solo o va a matar a todo su equipo solo. Esperemos. Es lo que buscaríamos. Y luego, en el ataque especial tenemos True Lives que provoca un... Dice, vamos, que el equipo, el ataque marca cero de daño aquí arriba, ¿no? En la espadita. Provoca daño especial absurdo a todo enemigo. Es absurdo porque, vamos, es un grupal de 90%. Entonces, vamos a terminar de subirlo de nivel. Vamos a ver esas ranas, flasheras que salen ahí cuando lo subimos de nivel. La verdad que los otros ataques no están tan buenos, sinceramente. Yo en vez de Trollolo le pondría otro que es igual a Falcon Punch. Vamos a ver si me sale por aquí y se los puedo mostrar. Este, Day Attack, ¿no? Que es básicamente lo mismo, ¿no? Provocaba bastante daño especial, puede aplicar el efecto negativo Illuminati Confirmes y da la curación esa. Lo mismo, ¿no? Básicamente. Entonces, para tener dos ataques iguales, puesto que Falcon Punch tiene dos turnos de cooldown, pues podrían poner el otro que tiene menos. Tiene cero turnos de cooldown. Pero bueno, yo la verdad que lo voy a dejar así para la review. Como este monstruo no lo voy a usar y como les decía y les dije en el primer vídeo, pero ya no está, le voy a poner ahora mismo runas de velocidad, pero luego se las quitaré y le pondré runas de oro porque produce 305 y eso es bastante. Le voy a poner runas de velocidad como para probarlo, ¿no? Ya sepan que en la review nos va a ir para la mierda. Ahora en el PvP seguramente. Le voy a poner runas... Vamos, no tengo runas 4. Le voy a poner runas 6, total. En realidad estoy jugando poco, la verdad, y de última cuando se las quite pagaré gemas y ya está. No importa. No estoy, la verdad, tan atento al juego últimamente, entonces vamos a recoger esto y nos vamos a ir rapidito al PvP. Vamos, que no he clasificado, no entro aquí hace un montón. Entonces, hoy, gané una, ¿no? Gané una, gané dos. O es la misma y se está repitiendo. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces me atacaron acá? Bueno, es extraño, la verdad, lo que pasó aquí. Ya mismo le vamos a dar a cambiar equipo y vamos a cambiar... Nos vamos a ir sin grupal y vamos, porque vamos, no voy a quitarme, la verdad, a estos bichos, ¿no? Entonces, vamos a poner ahí y vamos a buscar a Rolf porque no me voy a quitar a Demise, la verdad. Porque estaría en la mierda. A ver, ¿cómo está el equipo? El equipo contrario también está complicado porque ese Timerion... Che, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué si gano, gano 27 y si pierdo, pierdo 9? ¿Esto? Esto está medio extraño, ¿no? Tengo mi equipo de... Mira el equipo que me puso. Bueno, vamos, que gané un par, ¿no? Con este equipo, pero... Pero este no es el equipo que yo tenía. Esto, la verdad, que luego de los reinicios de la liga hace lo que le sale del nabo, ¿no? Y me sabe fatal, la verdad. Yo tenía un equipo full tanque. Y acá me estaría faltando óvulos. Hasta los huevos, sinceramente, de que se se puede nada de estas cosas. Perfecto. Bueno, vamos a atacar a este total. Es de prueba, es de prueba y vamos a ver qué tal va este equipo, ¿no? Claramente Demise va a atacar primero, entonces lo que vamos a hacer es adelantarle el turno a este muchacho para ver bien cómo va esto de los ataques. Entonces, a ver. Lo primero que vamos a probar es... Joder, no tienen para poseer los enemigos y tampoco yo traje un monstruo de posesión. O sea que... Estamos en la mierda. Tenemos este grupal que provoca estados negativos aleatorios, este grupal que quema, no tiene ninguna ciencia y tenemos aquí esto. Vamos a hacer el grupal que provoca estados negativos aleatorios simplemente para ver cómo le cae ese bicho raro. Vamos, que no vamos a poder probar mucho, la verdad. El Timerion sobrevivió. Timerion sobrevivió. No nos puede hacer mucho, la verdad, así que directamente lo que vamos a hacer es agregarnos daño. Se me está calentando un poquito el móvil. Hace calor, hace calor aquí. Estamos en la mierda otra vez. Joder, ya me la veo que ahora se va a empezar a tirar evasión y su puta madre y esto no va a terminar más. Joder, encima de Maiz tiene claro y me le tiró un roll. Ah, no. No, por suerte no me le tiró un roll. A ver, ahora le toca a Maiz, no sé si tiene algún ataque disponible. Pues, no. Tenemos, vamos a por lo menos ir quitándole algo de vida, aunque no le podamos asestar acá, listo, te vas a ir a tu puta madre. Si, la verdad que contra Ultimeion no pudimos probar muy bien esto. Lo que quiero probar, voy a cambiarme ahora de Maiz y me voy a traer a... No, voy a traerme a Rolls y a Futures. Así para, por el orden de los turnos, creo yo que ahí va bien y aparte porque... Vamos, vamos, hoy. Joder, acaban de... Es más, pondría la cámara para apuntar al televisor, pero no. Me acaba de comentar a Arsenal, le mando un saludo y me pone Dicta y Mikbo y pone y Mikbo, ¿no? Se llama Mikbo, cabrón. El Mikbo es de I, de Soy, ¿no? Pero bueno, Mikbo y Makoto se pelearon. Joder, no quería decir quiénes eran los de la disputa y el puto de Arsenal me lo cagó. Bueno, no importa. Ya todos sabíamos quiénes eran, pero igual, no quería decir nombres en el vídeo para que no me tienen arena luego, pero bueno, ya estaba, valió verga, valió verga. Dice, bueno, Mikbo y Makoto se pelearon. Quiero ver un vídeo tuyo dando tu opinión. ¿En serio? ¿Tú estás seguro? Sabiendo que yo defiendo mucho Voltaic, ¿tú estás seguro que quieres ver un vídeo mío con mi opinión sobre lo que acaba de ocurrir, con lo leal que soy yo, ¿no? ¿Tú estás seguro que quieres saber qué opino yo de hacer un comentario a espaldas de las demás personas dando por sentado que las demás personas no van a ver lo que vos estás escribiendo? ¿Estás seguro? ¿Me van a partir la madre aquí? Vamos a tratar de finiquitar esto lo más rápido posible. Nos vamos a pasar un poquito por el prepucio la review de Rolf y lo vamos a dejar a Rolf ahí pintado porque ¡Joder! El puto Badamagma me va a matar de un golpe. Con un grupal me mata, ¿eh? Bueno, genial, no sale el especial pero claro, al tener por más que sea el 90% mucho no le vamos a quitar. Le vamos a hacer vamos a poner esto no sé, wow, el ataque está muy chulo, ¿eh? El ataque está muy chulo hay que decir la verdad, la visual del ataque está chulísimo. Vamos a tratar de matarlo. Tenemos 45.000 turnos igual porque este bicho es más lento que mi abuela pero aún así le vamos a clavar ahí todos los... Como ya tiene Illuminati Confirmant, ¿no? Pues le clavamos todos los estados negativos y todos los ataques aciertan. Me dio... En un equipo 130, ojo, ¿eh? Me dio... Me dio un poquito de coraje. Vamos a ver si ahora sí nos cambiamos de equipo porque claro, entre el jaleo de la pregunta y todo pues no cambié de equipo para venir aquí, ¿no? ¿Qué vamos? Tampoco iba a cambiar porque eran todos enemigos al 130. Vamos a ver si ahora me tocan enemigos en condiciones. A ver... A ver qué tenemos por aquí. Joder, es que son enemigos muy difíciles, loco. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, a este lo dejamos y lo que hacemos es ponernos aquí a Mountesum... No, Mountesumana... Ah, sí, Mountesumana tiene posición también. Va, va. Venga ya. Y tiene posición de dos turnos. Entonces... Estamos en la mierda. Una Tetis al 110. Vamos con esta. A ver. No seas más rápida con Chudanosa. Uy, no me va a partir de la madre. Bueno, no. Bueno, no. Oh, sí. Me los congeló a los dos, joder. Bueno, estoy bien. Estoy un poquito en la mierda. Tengo ojo. Tengo a Mountesumana para tratar de poseer a la Tetis y confiar en que se va a autohacer devoradores de energía. A ver. Vamos, vamos, mijo. Envenenado. Solamente la envenenó. ¿Qué? Ahí está. Deoradores. Ah, no me lo puedo hacer. No me lo puedo hacer porque no tiene energía. Bueno, bien, bien. Ahora nos comemos seguro una congelación grupal. ¿No? Defurgen acá, a tope. ¿Por qué es lo que va a hacer? Ya no sé. Ah, no. Escudito. Se tira escudito. Nos puede matar, eh. Nos puede matar. Bueno, zafamos. Vamos a tratar directamente de clavarles el especial que ya mataremos a estos dos y solamente nos quedaría aquel con evasión. Ya perdimos la... No se murió. ¿Furgen? ¿Qué carajo? ¡Uy ya! ¡Uy ya! Menos mal que tengo evasión. Ahora mismo debería de clavar el individual de evasión. Estoy un poquito en la mierda, la verdad, porque, claro, con el individual de evasión. Lo que voy a hacer es clavar el individual de evasión. Así, mato a Fulgen y me salvo estos dos turnos no de... O estos tres o quince, cuarenta turnos que tenga este bicharraco acá. Ahí me va a tirar uno. Con suerte y todo se queda sin energía justo. A ver si tenemos un poquito de suerte. Ahí tira... No. Vamos, yo tengo dos turnos ahora. Así que lo primero que voy a hacer es tratar de stuniarlo. A ver, vamos. Stun, stun. ¡Joder! ¿Qué carajo? Estoy en la mierda. Estoy en la mierda. Me voy a matar. Bueno, vamos. Aunque esto lo confunden hoy, capaz si todo hierro el ataque. Tiene menos veinticinco de procesión. Va, aunque tendría que recargar. O sea, que aún así si ven o falló el ataque bastante bien salió la táctica. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Soy el puto amo. En realidad todo esto estaba calculado, chicos. Ustedes piensan que fue random. Así que... ¡Ahí tenía evasión! ¡Ahí tenía evasión! ¿Cómo no me di cuenta de eso? Tenía evasión. Bueno, me curé. ¡Ojo! Yo sabía que él tenía evasión. Yo sabía que él tenía evasión y dije por lo menos hago esto y me curo. ¿No? Vamos. Dudán de mí. Dudán de mí. Les digo que... Les digo que estaba calculado. No duden de mí, cabrones. Bien. Ahora grupal. Me doy evasión. Perfecto. No me puedo atacar. No. Intenta. Intenta no guiarme pero no puede. Y yo ahora... No. Pap. Lo mato. Aquí tienen calidad, muchachos. Calidad. ¿Cómo se juega el PvP? Con calidad. Dios, yo no puedo creer. Tengo mucha suerte, chaval. Es este... Le voy a dedicar estos ataques a... Ay, a puta. Ahora no me acuerdo. No me acuerdo. Ya. Este muchacho que siempre me pide ataques en los comentarios. Ay. Lo tengo en la punta de la lengua y no se llama Pito. Antes de que me hagan el chiste. Bueno. Uy, joder. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Bone se llamaba? No me acuerdo. Sinceramente. ¿Me acaban de salir las monedas otra vez? No. Creo. No sé. Acepté así por aceptar. Ya está. Ya está. Listo. No quiero jugar más con Rolf. No quiero... Sé que no probamos mucho. Pero hice ataques PvP con lo de Rek. Acaba de pasar recién. Ya está. Listo. Tenemos todo dicho y hecho. Así que bueno. Ya van a decir. Hasta aquí el video de hoy. No creo sinceramente que haga falta que yo les dé mi comentario sobre la disputa del día de hoy. Aún así si la quieren pues dejen en los comentarios. Y si me veo superado, ¿no? En comentarios pidiendo una opinión de mi parte. Pues estaría genial. Los que ya están en el grupo de WhatsApp. Que para los que no están están en la descripción del video. Está el link para que se unan. Ya saben mi opinión. Ya la dije ahí. Pero bueno. Si les apetece un video. Así que bueno. Ya van a decir. Hasta aquí el video del día de hoy. Con esta review. Espero que les sirva para ponerle los ataques a su Rolf. Y sepan cómo usar a Alex Boll. Cuando tengan a Rolf. Porque tomó como una review de Alex Boll. Así que bueno. Poco más que decir. Un saludito. Y los dejo en el panda.